Pero también, pues como hemos comentado, digamos que te divides en dos campos. También el marketing, quieras que no, el marketing siempre va a ir de lado con el emprendimiento, porque por muy bueno que sea tu emprendimiento, si tú no sabes mostrar a la gente de buena manera, no sirve de nada. O sea, esto es básico. O sea, por mucho que tú tengas un producto increíble, si no lo sabes vender, no vales para nada. Entonces, algo de lo que me hablaste, que me parece muy interesante, es el tema del inbound marketing. Y me parece interesante hablar sobre ello. Vale. Pues esto es curioso, porque yo hice mi trabajo de fin de grado sobre el inbound marketing. Y en él, básicamente, lo desarrollo aplicado al fitness y pongo como caso práctico audio feed, como lo aplicamos dentro de nuestra startup. Entonces, bueno, aunque podría sacar literatura académica de más de 8 frases y tan autores que creo que no aportan mucho a los oyentes, el inbound marketing es el tradicional marketing de contenido. O sea, aportar valor a otras personas. Y esto no consiste. Básicamente, existen dos formas de atraer clientes. La estrategia tradicional es lo que se llamaría outbound, que es perseguir a la gente. Es decir, tú detrás del cliente. Lo que se llama una estrategia, una estrategia push, de decir, hostia, voy a intentar venderte cosas, venderte cosas. Y la estrategia de inbound marketing, o lo que sería estrategia pull, de tirón, es, hostias, voy a hacer contenido tan bueno, voy a hacer un producto tan bueno, que la gente venga por mí, venga por mis productos. Y digamos que la idea será combinar ambas, por ejemplo. Outbound sería publicidad digital. Inbound sería hacer vídeos en YouTube. Entonces, la idea sería compaginar ambas, hacer vídeos en YouTube, y a la gente que va a esos vídeos, hacerle publicidad, etc. Que eso sería outbound. Entonces, digamos que el inbound se ha puesto muy de moda, porque las redes sociales, el mundo digital, nos permiten crear contenido a un precio muy reducido, llegar a muchísimas personas, hacer análisis, por ejemplo, de planificar palabras clave, que tiene que tener un blog. Y cómo optimizar, se optimiza, se optimiza en base al posicionamiento web, los artículos de blog. Y hacer podcast, como haces tú, por ejemplo, etc. Entonces, bueno, dentro del inbound marketing existen muchas herramientas, algunas, por mencionarlas, para que la audiencia las conozca, son el email marketing, el, por ejemplo, tener una newsletter semanal, en la que aportes 5 claves sobre un tema concreto, que sea relevante para tu audiencia, luego tienes aportar contenido en redes sociales, YouTube, Instagram, Twitch, lo que sea. Tener un blog, también los webinars, una herramienta muy interesante de inbound marketing, y que también puede ser utilizada para realizar ventas en automatizado. Esto es lo que se llama poner un webinar en evergreen, como ponerlo a vender indefinidamente. Y podcast, también es una herramienta que, es una herramienta de inbound marketing, que actualmente creo que no está en auge, pero que sí está en alto crecimiento. Y que, por ejemplo, en Estados Unidos va, es el doble o el triple que en España. Entonces, creo que vamos hacia allí, y que en España, en 2040, pues, el, digamos que el podcasting va a ser algo muy, muy, muy top, igual que ahora mismo en Estados Unidos. Pero bueno, esto es un poco el resumen del resumen. Y esto, y en el tema que dices del podcast, estoy de acuerdo, y eso, al final, pues eso, cuando planteé, empezaron todo el mundo, me dijo, lo primero me dijo, ¿qué es eso? Ah, lo de la radio. La radio no. Lo primero que pregunta la gente es, ¿qué es eso? Y una vez que le dices, ¿qué es eso? Claro. Pero si yo no tengo ni aplicación de podcast. Ah, la tienes en el móvil, que pone podcast ahí en morado. Ah, pues, no sabía. Eso es como alguien que es un obeso y no sabe que tiene la aplicación. Justo, justo, justo. Y es un poco así, pero yo creo que el podcast también, quieras que no, es contenido evergreen también. Es contenido que tú lo suces ahí y lo puede consumir en cualquier momento. Y yo considero que, ¿por qué he apuesto por el podcast y, de hecho, por qué me he hecho otro podcast también en inglés? Más que nada por el hecho de que yo creo que el podcast es la herramienta del futuro por eso. Porque la gente cada vez está más concienciada de que tiene que ser eficiente, de que no puede perder el tiempo. Entonces, yo en mí, por ejemplo, lo considero, ¿no? Si me voy a dar un paseo, no me voy a dar un paseo, voy a estar pensando en mis cosas, voy a escuchar música. Que algunas veces sí que necesitas escuchar un poco música, relajarte, pero pienso... A todos, sí, sí, me entiendo. Pero si puedo dar un paseo de una hora y a la vez me escucho un podcast de una hora sobre algo de lo que quiero aprender... Una hora cada día, si doy un paseo todos los días, voy a ser un experto del horror. Exacto, que sí, que sí, que sí, que sí. No hay nada mejor que eso. Y yo, personalmente, he aprendido muchas cosas con podcast de esa forma. Nada, yo igual, yo igual, ¿eh? Estaré suscrito a, sin exagerarte, 15 podcasts entre economía, marketing digital, emprendimiento, finanzas... Y, en serio, a lo mejor le dedico al día dos, tres horas fácilmente, entre la ir al gimnasio, la vuelta, salir a hacer la compra, hacer alguna tarea en casa, salir a dar un paseo, después de trabajar un par de horas... Y, tres horas o dos horas al día, a 1.75 o por 2 de velocidad, y, de verdad, hacer una escucha activa para, digamos, esa información, filtrarla, convertirla en conocimiento, saber cómo aplicarla... Se lleva cinco años, si, digamos, hacer ese interés compuesto de esa información actualmente y lo aprecio precisamente... Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Ya te digo, yo me interesé porque, al final, el tema de entrenamientos, todo eso, al final, pues, lo aprendo, pues, leyendo papers, experiencia y demás. Pero algo de lo que no sabía, como puede ser, pues, el tema del marketing, el tema de emprendimiento y demás, pues, lo he aprendido mediante podcast. Y ya te digo que, en un año o así, yo soy consciente de que he aprendido un montón sin darme cuenta, porque eso lo daba paseos y escuchaba a una persona que... Exacto. Sí, sí, sí. Y a ver, es un momento. Una pregunta que te voy a hacer, esto solo es, es por curiosidad mía, pero, bueno, igual más gente la tiene. Yo escucho los podcasts en 1.5 y has hablado algo de la velocidad. Al principio me pareció una locura, pero me ha costumbrado muchísimo escucharlos a 1.5 y eres mucho más eficiente y se entienden perfectamente. No sé qué piensas de eso. Sí, sí, sí. Vamos, yo, de hecho, siempre me pongo todos los vídeos y los audios a por 2 y debe ser que mi cerebro está acostumbrado a pensar así de rápido y ya como que proceso toda mi información como si estuviera a por 1. Vamos, creo que es una oportunidad única. O sea, yo lo pienso y, de hecho, antes de montar el audio feed lo pensaba y decía, hostias, me encantaría montar una academia online que pudieras estudiar estando en la sierra, en la playa, unos pesajes de la leche, en un bosque, desconectando de la humanidad, como si fuera una clase de universidad y, encima, el doble de rápido. Dije, joder, es que tienes lo mejor de que se te pueda ocurrir. Y por eso me parte de montar el audio feed. Yo, por ejemplo, imagínate que eres nutricionista, que eres entrenador, que haces eso, así eres online. En serio, te hablas de audio feed y tienes cursos de suplementación deportiva sobre los que hay papers muy, muy concretos. Y la gente, exacto, te va todo mascadísimo. Entonces, es entretenido, es fácil de consumir y, encima, el contenido es la hostia. Joder, ¿qué más puedes pedir al final? La verdad que es una locura, ¿eh? Y, bueno, o sea, yo tengo experiencia con el tema audio feed porque, en cuanto salió, me acuerdo que, creo que me lo dijo Neco, vamos a sacar tal y dije, no puede ser, o sea, esto es terrible. O sea, yo he estado empezando a escuchar podcast, pero no hay temas de podcast y me estás diciendo ahora qué cosas que se están subiendo a un blog que la gente ya no tiene tiempo para leer un blog. Eso es. La gente no tiene tiempo. Entonces, ¿me vas a decir un blog, además, con, digamos, un tono de voz que va a ser agradable, que va a ser amigo, que parece que es un amigo que me está hablando al oído? Y voy a pagar una mierda de dinero y yo pensando, es terrible. Es una locura. Mira, por ejemplo, en la audio feed ahora mismo hay 400 clases. A lo mejor ahora como entonación de cincuenta de contenido y los que imparten las clases son gente que se consideran referentes, es gente mega top de la industria, y me hagan ancho, Necova, Power Explosive, María Casas, Iván Alonso, Casas. Es como que cada uno es muy, muy, muy crack en su campo. Si yo pudiera suscribirme a Plataforma de Marketing Digital, en la que estuvieran los mejores en cada campo de Marketing Digital, por 10 euros y encima escucharlo en mi tiempo libre, mientras frío los platos, frío la basura o salgo de un paseo, madre mía, o sea, es una locura. Y como al final puedes aspirar a tener miles de usuarios, decenas de miles, pues la empresa también gana, entonces es un buen momento. De hecho, yo, bueno, lo vamos a comentar luego, pero yo, por ejemplo, me gasto dinero en un mentor porque no hay cosas para eso, pero bueno, luego vamos a comentar a ver si considera eso que está bien. Buen tema, buen tema. Entonces, dejando esto que... Si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast o sígueme en Instagram. ¡Anderstetic!